y aquí tenemos conexión a nuestro iphone miren aquí tenemos conexión entonces como se encienden ellos tienen un botoncito en la parte de atrás entonces automáticamente encienden una lucecita lo vamos a apagar y lo conecto así estamos viendo hola qué tal mis amigos cómo están cómo se sienten espero que estén muy bien mis mejores deseos para cada uno de ustedes ya sea hombre mujer niño adulto anciano bueno mi mejor por deseo para todos ustedes y que estén teniendo un bonito día tarde noche y de otra entrega más desde mi canal desde mi contenido será como se ve aquí validamos aquí verificamos que los productos que nosotros encontramos en redes sociales con algunas plataformas o aplicaciones de venta online dígase a amazon change timo son como uno la ve pero tú me dirás tú eres algún experto no soy administrador de empresas solamente ese es mi profesión pero no soy ningún experto ningún especializado en esta idea no no solamente lo hago del mismo punto de vista como tú como un consumidor y que comparto aquí mi experiencia a través de la red de youtube entonces hoy vamos a estar viendo un micrófono un micrófono que está excelente si tú eres creador de contenido o algún periodista y quiere grabar alguna entrevista o algún reportaje ustedes saben que ya desde hoy con el celular ya uno puede hacer cualquier entrevista cualquier grabación cualquier blog lo que sea pero qué pasa muchas veces el tema del audio es un problema que nos afecta a todos y yo aquí que estoy incursionando en este mundo de crear contenido de aportarte algo que es lo que yo te aporto bueno mi experiencia adquiriendo un producto de muchos de los productos lo adquiero porque lo necesito me gustan y porque tengo un plan con ellos entonces aquí yo te estoy dando ideas no necesariamente tienes que comprar mi mismo artículo lo que yo sí te quiero que te lleve de este vídeo que siempre antes de comprar lo analices lo pienses si me conviene si de verdad es como me están mostrando como me doy cuenta investigando y si tengo ahora mismo los recursos si no me toma un tiempo producto tengo yo como un mes con los micrófonos inalámbricos pequeños pero tienen una conexión que me gustó porque porque lo puedes conectar en tanto en android lo puedes conectar tanto en un iphone en una tablet en un ipad o hasta en una computadora si es posible o en una cámara digital claro si la cámara digital tiene conexión ya sea tipo c o tipo de recibir audio por micrófono porque hay algunas cámaras que no lo tienen entonces aquí estamos viendo este micrófono aquí se lo muestro es de la se llama masto es una compañía china es una compañía china ahora mismo en amazon te voy a dejar aquí por los amigos en este lado sin este el precio está ahora mismo hoy al momento que estoy grabando el vídeo día 10 de septiembre está como en 27 dólares como descuento normalmente ronda entre los 33 y 35 dólares normalmente estos productos siempre dan miedo dan un poquito de preocupación así como algunas cámaras de vídeo porque te ofrecen y te dicen a no si te vamos a dar un buen producto a un precio razonable y bajito un bajo costo y resulta que cuando tú compras una cámara de vídeo el producto es totalmente malísimo se ve bonita se ve todo ya yo hice un vídeo no estaré dejando la cama en la caja de descripciones donde compramos una cámara de esas que son de deporte 1080p en timo y mal malísimas se ven estaré dejando el link para que tú lo veas entonces da un poquito de miedo pero para la gran sorpresa mía la he estado usando y nos fue muy bien así que vamos a ver qué es lo que trae entonces la vamos a abrir que trae primeramente trae el cerebro que es esto que está aquí y entonces aquí tenemos conexión a nuestro iphone miren aquí tenemos conexión para cualquier cosa que reciba tipo audio por ejemplo una bocina un speaker un parlante y aquí tenemos para android tipo c entonces en la parte de atrás tiene una conexión que es para la carga que es tipo c y aquí para conectarse una acción para auriculares o sea audífonos entonces este es el cerebro y en al frente aquí se enciende y automáticamente enciende una luz y la apaga le deja un momento y deja de encender la luz cuando se enciende empieza a palpadear porque se conecta de una vez empieza a buscar los micrófonos entonces tenemos esto también algo que me gustó te traen dos micrófonos dos miren qué bonito miren qué práctico lo puedes conectar aquí o si eres un periodista lo puedes usar así desde tu celular grabando de tu celular y todo y son dos o sea que tú puedes tener uno aquí conectado y otra ya y no hace interferencia o sea si otra persona está hablando se escucha la voz de la otra persona y la tuya sin ningún problema supuestamente digo supuestamente porque es lo que dice el fabricante y yo todavía no lo he probado alcanza unos 120 metros 300 y pico de pulgadas más o menos es lo que alcanza yo de verdad lo he probado casi a los 100 metros y más o menos si se mantiene se mantiene y se escucha entonces son dos micrófonos que trae miren los aquí muy bonito tienen aquí donde para engancharlo y tienen una conexión los dos tipos 6 y es para recargarlo todo esto es el cerebro esto es lo que va a recibir el audio la señal para ya sea replicarla en un speaker o un parlante o ya sea para recibirla en una cámara o en el celular me entendieron espero que sí y aquí están los micrófonos entonces como se encienden ellos tienen un botoncito en la parte de atrás miren la entonces automáticamente usted le de encienden una lucecita lo vamos a apagar hagamos uno y apagamos el otro entonces pero no es lo único que trae la caja sacamos esto salsa entonces estos micrófonos están muy buenos si tú eres un creador de contenido si estás haciendo vídeos para tiktok para instagram y quieres tener algún micrófono que te ayude para aislar los ruidos que es lo que pasa cuando uno graba desde el celular o graba de una cámara que traiga su su bocina para grabar o su micrófono por decirlo así hay cámara que trae su micrófono integrado no tienen el aislante el aislante para ruidos esta parte de aquí entonces qué pasa se escucha el perro labrando se escucha alguien que hubo un vehículo no sé si han escuchado en mis otros vídeos a veces se alcanza a escuchar o un ave o un perro o algo entonces uno cuando crea contenido trata de que tú recibas el audio lo mejor posible la mejor calidad el mejor vídeo para que no te distraiga porque a veces esos ruidos molestosos distraen entonces si tú estás no sé haciendo un blogging o vas a crear contenido de verdad y te voy a enseñar que vale la pena de verdad este es el primer producto que antes de yo por ejemplo revisarlo o darte un ejemplo una muestra yo te puedo decir vale la pena vale hay unas marcas que son sumamente más caras que usan la gran mayoría de los influencers creo que se llama rocuro no me acuerdo bien y son unos micrófonos que valen como 200 dólares bastante son unos cuadraditos que usan mucho los influencers ahora pero no todos tenemos la facilidad o la disposición económica para dar 200 dólares por un micrófono entonces se comienza de poquito a poquito pero de verdad estos valen la pena y me atrevería a decir que la calidad es casi comparable a esos micrófonos casi comparables y vamos a hacer una pequeña prueba vamos a hacer una pequeña prueba entonces aquí y aquí vamos a estar mirando que nos trae nos trae una conexión de audio como un adaptador fíjense cable usb tipo c si el izquierdo yo no lo he usado pero por lógica y deducción entiendo que para tú escucharte el sonido como se escucha de lo que estás hablando vía el micrófono y otro cable usb tipo c te dan dos cables usb tipo c porque porque si se fijan los dos micrófonos hay que cargarlo y también el cerebro entonces es algo que es algo que se agradece y si te interesa este micrófono yo lo voy a estar dejando en la cajita de descripciones de donde lo compre en amazon de cuando lo suba posiblemente no esté el descuento porque el descuento está yo estaba revisando en amazon que lo voy a poner en la pantalla que a la fecha donde estoy grabando es que está el descuento así que ahí me discuto entonces repito lo que trae 2 tipo c tiene aquí un adaptador o una extensión de audio y tenemos aquí un audífono me imagino que esto se puede usar con esto y acuérdense que en el cerebro que es el que recibe el audio se le conecta a esto o se le conecta a esto entiendo yo hay que ver hay que ver la función de esto si tú tienes uno de esto y ya usaste esta parte dime en que lo usaste inscríbelo aquí en la cajita de descripciones a mí este no no me interesa este yo no lo voy a usar mucho por eso no lo opinaron mucho de él porque no lo usaba porque mi finalidad es de lo que yo me dicen probarlo y ver si funciona bien pero del resto excelente o sea eso no es un punto negativo lo que pasa es que yo no lo usaba entonces hasta ahora ya vimos todo lo que tiene entonces yo lo he usado bastante y no casi mente no he tenido que cargarlo en este mes que lo tengo nada más le ha dado una sola carga una sola carga y se lo di porque mi esposa y yo teníamos un taller de manualidades mi esposa crea contenido de manualidades modernas poder decirlo así de los diferentes tipos de flote juliet cricut manualidades en papel personalizados para cumpleaños vaso en láser con la marca de extul y si tú quieres saber qué es lo que ya crea que es lo que ya hace también de estaré dejando en la cajita de descripción su canal de youtube es un canal que está creciendo ya va a más casi 90 mil suscriptores solamente faltan como 4000 entonces estábamos dando un taller en vivo nuestro primer taller en vivo y el micrófono que nosotros usamos fue éste fue éste el más todo lo que dice más todo más todo si mi inglés está mal me corrigen también aquí estamos para ayudarnos todos y nosotros no invertimos en un equipo de sonido si ustedes han estado aquí en mi canal desde el comienzo de los inicios se han dado cuenta que yo estaba adquiriendo unos bocinas por ejemplo a dice vax que también a dejar en la cajita de descripciones y la marca está bugani m99 que también estaré dando la revisión de esta bocina en la cajita de descripciones y nosotros no contratamos ninguna empresa de sonido que ustedes saben que eso cuando uno alquiló el lugar para dar una charla un taller uno tiene que contratar una empresa o alquilar el equipo de sonido y audio entonces yo no yo no hice eso yo lo hice con todos mis recursos y voy a estar haciendo un vídeo más adelante de eso solamente con los recursos que yo tenía en manos ya que yo hice la instalación de audio y vídeo o sea de audio visual como se le dice con 150 dólares en el próximo vídeo lo van a estar viendo por eso que estoy haciendo este primero adelante para poderle dar continuidad al próximo vídeo y poner y poderle dar contexto entonces el micrófono que se usó en el evento fueron estos estos fueron los micrófonos bocinas reservar la conecte a una tablet con internet y esas fueron la que esa música de fondo ya que tengo dos y en el vídeo también de esa bocina y explique cómo fue que logré tener esas dos bocinas y está la bugani m99 porque escogí esta porque está tiene mejor nitidez y con este es que vamos a probar los micrófonos ahora y les comparto excelente yo me sorprendí porque yo tenía yo tenía mis miedos yo dije me va a salir mal se va a escuchar algún feedback se va a escuchar mal vamos a tener quejas de los estudiantes al contrario los estudiantes se sorprendieron el proyector que compré también el proyector led pdo también me lo llevé si el proyector no nos ayudó mucho por el tema de la iluminación porque un proyector que va diseñado más para niños y usarse en espacios oscuros entonces ahí era en un sitio que tenía mucha iluminación y molestaba pero ya no les voy a contar mucho no le voy a dar más spoiler en el próximo vídeo lo verán entonces usé esta bocina como speaker como mi bocina para hablar como mi parlante entonces vamos a probar los micrófonos web el micrófono porque voy a usar solamente uno en esta bocina que tiene su que tiene su conexión para recibir audio entonces vamos a ver aquí en la parte de atrás me gusta entonces miren la conexión aquí y lo conecto así así estamos viendo entonces me van a disculpar voy a tener que poner la bocina un poquito como aquí yo me voy a mover un poquito y esto porque porque cuando uno tiene mi micrófono yo no sé si ustedes saben eso cuando uno se acerca mucho a un equipo electrónico ya sea una bocina o algo o ya sea los micrófonos se acercan o están muy cerca de una de las bocinas que está recibiendo una señal bueno a veces crea algo que se llama feedback como el uy el pitidio es como el sonido ese molesto entonces si estoy muy cerca de ella ella va a emitir ese sonido ustedes van a pensar que está mal el sonido entonces yo la voy a poner aquí voy a encenderla y me voy a retirar un poquito me voy a echar un poquito atrás para que no se escuche tanto el feedback y ustedes pueden apreciar lo mejor posible el sonido entonces listo se entendieron eso ahí espero que sí entonces enciendo la bocina y encendida la bocina tengo que encender el cerebro que tiene su botoncito que le enseñe está encendido me voy a alejar un poquito porque no quiero crear tanto feedback lo va a hacer posiblemente lo haga esperemos que no para poder apreciar el sonido entonces enciendo ahí está encendida y cómo están cómo se sienten no sé si la logra lo logran aprovechar se escucha como un eco porque hoy está yo estoy aquí hablando estoy muy cerca de la cámara pero de verdad se escucha muy bien lo voy a acercar un poquito a la cámara para que el micrófono de la cámara lo puede escuchar pero miren lo bien que se escucha o sea yo por eso preferí tomar la bocina bugani porque tiene mejor calidad de sonido y miren y miren lo bien y ya había grabado también con mi celular y se escucha nítido voy a hablar un poquito más bajito para que solamente se escuche la bocina y de verdad y voy a acceder 2 1 2 1 2 1 1 2 2 apague una y miren lo bien y en la cámara miren la o escuchen la disculpe entonces mire y yo lo hice hace unos días grabando un vídeo con mi celular y fue nítido 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 también y tiene un buen aislante no se escuchan tanto los sonidos exteriores quiere decir lo que está alrededor de nosotros muchas gracias por la por la oportunidad por el apoyo por tus comentarios siempre le digo que me puedes preguntar me puedes dar sugerencias todo en el marco del respeto todo se puede acuérdense que solamente estamos analizando las cosas del punto de un consumidor y si cometo algún error coméntamelo dime aquí todos estamos para aprender entonces si te gustó el vídeo dale like suscríbete comparte para poder seguir creciendo y así poder aportarte más de las experiencias que uno tiene y de las cosas que a uno se le ocurre o sea yo hice un evento con con estas bocinas o con estos micrófonos o sea hice un evento con la bocina rysevaz con las dos con la bocina bugan con el proyector led pbo y con estos micrófonos que te estaba aquí enseñando la marca que la marca más top lo que pasa que no me gusta decir las cosas mal por eso me ven que lo leo para para no equivocarme y se me equivoco me ayudan entonces será hasta una próxima nos vemos